La Liga de Béisbol de Aficionados Oaxaca se encuentra una jornada de finalizar la temporada regular en su tercera fuerza. Y es que con los encuentros del pasado fin de semana, aún varias novenas tienen la posibilidad de alcanzar los play-offs de este campeonato. Después de la doble cartelera en la que Pericos consiguió par de victorias, la novena alada se mantiene en la primera posición, seguidos por los yaquis, que este fin de semana enfrentarán a maguelleros, quienes necesitan ganar su doble cartelera para meterse entre los ocho calificados. Los Dodgers son terceros y prácticamente tienen el boleto amarrado. La novena de Guamelula se encuentra en el cuarto puesto y este domingo enfrentará Cachorros séptimo lugar, en un partido en el que uno de los dos quedará eliminado, mientras que Atlanta, con su victoria del domingo ante Diablos, se coloca en la quinta posición y tienen todo para seguir en la pelea, siempre y cuando consigan el triunfo ante Atléticos. Otros equipos que tienen posibilidades son los Tigres del Rosario, que enfrentan en la última jornada a Refaccionaria Sánchez, y los Leones que se jugarán la vida ante el Anáhuac. Prácticamente todos los encuentros se estarán realizando dentro de la unidad deportiva de Tequio, y solamente el campo de San Lorenzo tendrá actividad con los duelos de Cachorros contra Guamelula y Pericos ante Chahuis. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. 2 MMM Deportes www.inf袁.org 3 MMM Deportes Sof esun 12. 12. 19 20 20 20 21 21 Gracias.